El Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional el día de ayer hicieron el lanzamiento del plan Choque 360. 360 a su nombre se denomina por el trabajo integral que vamos a hacer con las autoridades, con la comunidad, con la Fiscalía en la lucha contra la criminalidad, como lo acaba de mencionar la doctora Taís. ¿Qué es importante? Estamos priorizando los delitos de mayor impacto para el caso del área metropolitana de Cúcuta relacionado con el homicidio, relacionado con el hurto, en todas sus diferentes modalidades. Dos fenómenos delictivos que nos vienen afectando la ciudad y que requieren una intervención por parte, en materia de la judicialización, la Fiscalía, por parte de la Policía, a través de la seccional de investigación criminal, a través del modelo nacional de dilancia comunitaria y de las autoridades locales a través de los actos administrativos que ya nosotros hemos venido trabajando en el área metropolitana. En ese orden de ideas, en la última semana, y queremos significarle la idea de presentarles a ustedes resultados, semana a semana vamos a presentar esos delitos que están teniendo una afectación y los resultados que estamos haciendo. En este marco del plan 360, se realizaron, en materia de hurto, se realizaron 13 capturas y la recuperación de 9 motocicletas, entre ellos un automóvil y celulares. Aquí hay dos casos muy interesantes que quiero significarles y es la captura de una, la aprehensión de un adolescente de 17 años en el sector de los Patios, quien en momentos, en momentos de su aprehensión, se da porque se hurta una motel mediante la modalidad de atraco. Esta persona fue con un porte ilegal, fue recuperada la motocicleta, la incautación del arma de fuego y fue dejado a disposición de responsabilidad penal de la Fiscalía. Así mismo, se da la captura de un adulto de juegos, el editor Carreño Ortiz, quien en el barrio Torcoroma, con arma de fuego, hurtó un celular, prendas de oro y elementos personales a los dos por 8 millones de pesos. Porque es importante que sea en un barrio, sea un ciudadano común, una persona que venía de trabajar y esta persona, mediante el uso de la violencia, comete este atraco. Es así que nosotros presentamos estos resultados de la última semana, 13 capturas, y destacamos estas dos capturas que son de interés que nosotros como policía queremos visualizar. Muchas gracias.